Casi dos mil años ya padeciendo el insufrible miedo que les ha servido de sustento Ya son casi dos milenios de mentira y manipulación Demasiado tiempo con demasiadas trampas para no reflexionar Cuantas vidas apagadas por quienes dicen y se sienten ser El legado de noche de Dios No lo sé, no lo sé, no lo sé Cuanto ingenio destruido por mentes que aíslan toda cultura Que no comulgue con su religión No, 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 no Que cada vez seamos más los que evitemos para atrapar con nuestra voz la suya Que cada vez más gente pierda sus ataduras morales y se liva sin miedo a morir Que cada vez más gente pierda sus ataduras morales y se liva sin miedo a morir Seca multitudinaria Aferrada al pensamiento de los que desesperan por encontrar algo más allá Del, del final, del final Que cada vez seamos más los que evitemos para atrapar con nuestra voz la suya Que cada vez más gente pierda sus ataduras morales y se liva sin miedo a morir Aferrada 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 afer Ba-da-ba, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba